¿Cuál es el momento por el ríen? ¿Puedo ir a verlo ahí? Ok, nice. yo yo isto medica just vamos ride anti-yap key currently jimmy taraf cover lo meter of meter of me that's me that's me that you don't ¿De dónde? Sí Es como uno Lleva la cita de acá Lleva la dos Cholo Cholo, cholo Cholo Adiós Cholo 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 ah ah estamos listos colorante il tip quien llegue sigue sigue lebox ¿Eh? ¿Por qué no lo tocó? I don't know what this thing that happens to be heard. We can not understand because of the sound of the birds, we can hear our sound. I'm just going to give you a break. there are a lot of stories to inform us. There are all sorts of stories to understand the sound that you can identify that the birds are strong and solid. Right now. There are some sort of Bengals that are not. Let's just go. digamos que ¿Qué es lo que nos vemos en YouTube? ¿Qué es lo que ha pasado hoy? ¿Qué es lo que ha pasado hoy? ¿Qué es lo que nos vemos en YouTube? ¿Qué es lo que nos vemos en YouTube?